En 1993, Steven Spielberg crea lo que será una de las sagas más aclamadas de la historia. Pero no solo crea este producto, crea todo un mundo en el que los dinosaurios son los protagonistas. Por ello hoy resumiremos la primera parte de Jurassic Park. Muy cerca de Costa Rica encontramos la Isla Nublar, que la vais a recordar a lo largo de la saga. En esta misma isla, un empleado de la compañía Ingen, compañía responsable de la investigación de dinosaurios, pierde la vida a manos de un salvaje animal mientras intentaba sacarlo de una jaula para ponerlo en lo que sería su nuevo hogar. Esto hará que la familia del empleado entre en conflicto con la compañía, y como consecuencia, John Hammond, el fundador y presidente de Ingen y además el encargado del proyecto Jurassic Park, es presionado por los inversores de este proyecto para que realice una investigación junto a expertos del tema en la isla antes de abrir su parque, un parque basado en el jurásico. Hammond deberá contactar con expertos que le ayuden a verificar que el parque es seguro y así podrá hacérselo saber a los inversores. Esto nos lleva hasta a los verdaderos protagonistas de la película, el paleontólogo Alan Grant y la paleovoltánica Ellie Salder, ambos actualmente siendo pareja y además siendo de los mejores en su especialidad. Por ello, mientras se encontraban realizando una excavación en Montana, son interrumpidos por Hammond, quien les propone a ambos financiar todos sus trabajos durante años a cambio de que lo acompañen a Jurassic Park para ser parte de este comité de evaluación, que ratifique que el parque es seguro. Estos aceptan la oferta y viajan hacia la isla nublar, junto al representante de los inversores del parque, Donald Gennaro, y el experto que trae consigo, el sinvergüenza matemático Ian Malcolm. Después de conocerse en helicóptero, todos llegan por fin a su destino, la isla nublar. Poco después de aterrizar en la isla y de camino al parque, el grupo se encuentra con el primer dinosaurio, un brachiosaurio, algo que sorprende a todo el grupo. Hammond enseña al grupo a los laboratorios de InGen, donde a través de un vídeo se les informa sobre la técnica que han utilizado para recrear a los dinosaurios, a partir de cloración genética, con el ADN encontrado en un mosquito prehistórico que se alimentaba a sangre de dinosaurio. El ADN, que estaba incompleto, lo termina añadiendo genéticos provenientes de las ranas. También nos indican que solo crearon dinosaurios hembra y estériles para así prevenir la procreación y una posible sobrepoblación en el parque. También son incapaces de generar lisina, por lo que si no la consumen en sus alimentos mueren, y así pueden controlarlos en caso de un posible escape de la isla. Cuando Hammond pide la opinión al grupo, tanto Alan y Ellie como Ian remarcan que el parque podía ser muy peligroso, y más si crían velociraptores, que cazan en manada y son altamente inteligentes. Mientras Ellie se queda cuidando de un dinosaurio herido, el grupo continúa su andadura y es llevado a un recorrido por las instalaciones del parque, donde además los acompañan los nietos de Hammond, Lex y Tim Murphy. Por mala fortuna, se acerca un ciclón tropical a la isla, y por tanto la mayoría de empleados abandonan las instalaciones, excepto Hammond, el oficial del parque, el ingeniero Ray Arnold y el programador Dennis Nedry. Arnold intenta convencer a Hammond que pause el recorrido del grupo hasta mañana, y por otro lado, el programador discuide con este que se le remunera menos de lo merecido. Este programador ha sido contratado en secreto por la empresa rival de InGen, con la misión de robar algunos embriones, por lo que decide bloquear el sistema de seguridad del parque, ya sin filtrarse en los laboratorios, aunque esto hace que las verjas de los dinosaurios queden sin electricidad, exceptuando la de los velociraptores. Roba las embriones e intenta huir, pero justo antes tiene un accidente con el coche en la selva, y momentos más tarde es devorado por un dilofosauros. Mientras, el grupo está detenido justo delante del cercado del Tiranosaurus Rex, lo que causa que más tarde, el dinosaurio destroce ese mismo cercado y se libere, atacando a los vehículos del grupo. Mientras Alan y Malcolm intentan salvar a los niños del Rex, este devora a Genaro y hiere a Malcolm. El coche donde viajaban los niños es arrojado por un precipicio empujado por el Rex, y más tarde queda colgado en un árbol. Alan consigue rescatar a los dos niños, y los tres huyen del lugar, pasando la noche protegidos en la copa de un árbol. Por otra parte, Ian Malcolm está siendo auxiliado por Ellie y el oficial del parque, pero pronto deberán huir del lugar porque vuelven a encontrarse con el Rex. Pese a todo lo que está ocurriendo, Hammond piensa en construir una segunda versión del parque, por lo que Ellie lo confronta. Alan, junto con los dos niños, despierta junto a un brachiosaurio que aparece en el árbol donde ellos estaban, y emocionados, le dan de comer. Alan más tarde se da cuenta que algunos dinosaurios han estado procreando, debido al ADN de las ranas que llevan. El ingeniero Ray Arnold acude a reiniciar los sistemas, pero no regresa. Mientras, Ellie y el oficial descubren que los velociraptores han escapado, lo que hará que el oficial muera. Ellie consigue reiniciar la energía de todo el parque, pero justo en ese momento aparece un velociraptor a su espalda, por lo que debe escapar. Justo cuando la energía ha vuelto, Alan, Timmy y Lex estaban saltando un cercado que se activó, casi matando a Timmy. Estos llegan al comedor, y Alan se reencuentra con Ellie y se arma para protegerse de los velociraptores. Mientras, estos entran en la cocina, casi atrapando a los dos niños, pero Lex consigue con el ordenador controlar las cerraduras para que no entren a la sala de control. Alan pide auxilio a Hammond para que envíen los helicópteros, y cuando los velociraptores rompen el cristal, estos huyen hasta el centro de visitantes del parque. Allí, los cuatro descienden del techo hasta un esqueleto de rex que hay puesto, y justo cuando van a ser devorados por los velociraptores, llega el Tiranosaurus rex y mata a ambos raptores, haciendo que el grupo huya en la única oportunidad que se les presenta. El grupo, ahora con Hammond y Malcolm, conducen el jeep hasta el helipuerto, donde consiguen escapar de la isla con viedad. Alan le dice a Hammond que no avalará del parque, y Hammond esta vez está de acuerdo. El grupo huye en avión, contemplando el paisaje y a unos pelícanos, cerrando así la película. Aquí comenzó toda la saga de Jurassic Park. Seguiremos con The Lost World si este vídeo tiene éxito. Muchas gracias. Un excéntrico millonario quiere abrir un parque temático con dinosaurios, sin tener en cuenta el peligro que representa. Esto es Jurassic Park. En Badlands, Montana, Alan Grant y su colega Elis Adler reciben la inusual visita del magnate John Hammond. Ahem, digo, Hammond, quien los invita a recorrer su parque temático para que le den el visto bueno. Mientras tanto, en la ficticia playa de San José, Costa Rica, Doxon, un espía corporativo de Biosyn, soborna a Dennis Nedry de Ingem para robar embriones de dinosaurio. Ian Malcolm y Donald Genaro se unen al grupo de Alan para llegar juntos a la isla Nublar. Recién llegan a la isla, los jeeps se detienen a petición de Hammond para observar los brachiosaurios alimentarse. Como es de esperarse, los expertos quedan atónitos por semejante hallazgo. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Siguen el recorrido ahora con más preguntas. El dueño del parque se toma la molestia de presentarles un video explicativo sobre la colonización de los dinosaurios. Los expertos sienten demasiada curiosidad por el laboratorio genético que pasan. Hacen la parada para conocer más del proceso. Llegan el momento oportuno de ver eclosionar un huevo de velociraptor. El genetista Henry Wu es quien les avisa además que todos los dinosaurios de la isla son hembras debido a su manipulación genética. El matemático Ian Malcolm controvierte la idea del control de la isla porque la vida se abre camino. Este anuncio es básicamente un spoiler. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Alan presta atención a un res que usan para alimentar a los velociraptores. Los demás se unen al espectáculo de palmas moverse con ruidos de otros animales. Al grupo se les une Robert Muldoon, quien explica lo inteligentes y peligrosos que son los velociraptores. En el almuerzo, los expertos manifiestan sus preocupaciones sin que Hammond reparen ellas, ya que ni siquiera reparen gastos. No reparen gastos. Al parque llegan los nietos del magnate, quienes se unen al recorrido formal del parque. Alan sin tener mucho aprecio a los niños decide viajar con Ian y Ellie en el coche trasero, mientras Tim, Lex y Genaro viajan en el primero. El recorrido inicia formalmente, pero siguen viendo más vegetación que dinosaurios. El tiranosaurio tampoco hace presencia a pesar de ofrecerle una cabra como sacrificio. Vaya cliché. El mismo día Malcolm lo confirma. ¿Crees que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios? El recorrido sigue avanzando. Ian aprovecha para coquetear con Ellie mientras le explica la teoría del caos. Alan le presta más atención a un jeep estacionado junto a un dinosaurio y se baja. En esta otra forzada parada, el grupo examina al dinosaurio, un triceratops enfermo por una intoxicación. Ellie busca en el excremento rastro de la planta que intoxica al dinosaurio, pero no encuentra ni mierda. Menuda montaña de porquería. Ellie se queda con el veterinario para resolver el acertijo. Por otra parte, el resto del grupo regresa a los vehículos. Sobre la isla se manifiesta una tormenta. Nedry avisa que volverá pronto y que algunas cosas fallarán mientras depura el sistema. Ejecuta su programa para deshabilitar los sistemas e ir a robar los embriones. Nedry roba todos los embriones que puede, incluso los que tienen errores ortográficos. A nadie le importa. Al ingeniero Arnold le parece extraño que fallen las puertas de seguridad. Además de eso, las líneas dejan de funcionar y los coches de grupo de Alan se detienen en la jaula del T-Rex. Dennis sale del puesto de control para ir al muelle a entregar los embriones. Mientras Arnold intenta retomar el control del sistema. No dijiste la palabra mágica. Por otra parte, los aburridos visitantes obtienen espectáculo en primera fila. Genaro, lleno de pánico, huye cagado del susto. El tiranosaurio Rex escapa de su celda al no funcionar la electricidad. La torpe Lex enciende una linterna llamando la atención del dinosaurio. Este comienza a atacar el vehículo de los niños. Para salvar a los niños, Alan usa una bengala para extraer el dinosaurio. Y enciende otra pidiendo a Grant que saque a los niños. Malcom se salva por poco el dinosaurio. Sin embargo, Genaro queda al descubierto y es devorado en el acto. Grant logra sacar a Lex, pero Tim queda atrapado. El paleontólogo y la niña hacen perder de vista al dinosaurio con el auto. Y usan los cables de la alambrada para escapar. Tim, por otra parte, cae con el vehículo a un árbol. A petición de Hammond, Muldoon va por los visitantes. Ellie le acompaña. Mientras tanto, Nedry pierde camino al muelle. Cuando logra orientarse, su auto se estanca. Intentando liberarlo, es asaltado por un dilophosaurio. Desconociendo el peligro que representa al animal, el dinosaurio le escupe veneno, lo enceguece y lo devora en su auto. Sin el T-Rex presente, Alan logra ayudar a bajar a Tim antes de que el coche les caiga encima. Yo habría escapado por los lados, pero bueno. Ellie descubre que Alan y los niños lograron escapar por las huellas. Con Muldoon, huyen en el jeep del tiranosaurio que les persigue. Llevando ahí a Malcom, quien se ha roto la pierna. Ya de vuelta, Ellie habla con Hammond y le hace caer en cuenta de su error con el parque. Alan y los niños pasan la noche sobre un árbol. Al amanecer, alimentan a un brachiosaurio. Para recuperar el parque, en la sala de control deciden reiniciar el sistema. Aunque, para recuperar la energía, deben prender de nuevo los interruptores que están afuera. Grant se pone en marcha con los niños a la sala de control. Descubre cascarones que demostrarían la afirmación del matemático sobre la vida que se abre camino. El grupo también sufre otro ataque de T-Rex que provoca una estampida. De la cual se logran salvar por un conveniente tronco en medio de la llanura. ¡Qué trucazo, ¿no? Mientras tanto, Ellie y Muldon salen en busca a la caseta para retornar la energía, ya que Arnold no ha regresado. Robert descubre que los velociratores han escapado. Se queda mientras Ellie corre hacia la caseta. Hammond guía a Ellie, pero tras perderse, Malcom le pide que solo siga los cables. Al mismo tiempo, Alan y Lex pasan la alambrada eléctrica apagada. Faltando Tim, solo por pasar, Ellie activa la energía y pinzale volando hacia el suelo, tras recibir 10.000 voltios. En la vida real, el niño sería carbonizado por dentro y por fuera. Pero como no es así, Alan le da RCP y lo revive. Ellie corre por su vida de un velociraptor que parece ya haber devorado casi por completo a Arnold. Mientras Muldon no tiene tanta suerte, es cazado por la velociraptor líder. Alan deja a los niños en la cafetería. Mientras va en busca de los demás, se encuentra con Ellie afuera. Los niños descubren que están siendo acechados por dinosaurios, así que se esconden en la cocina. Lex logra desfistarlos un poco, pero sin poder esconderse del todo. Tim recurre al cuarto frigorífico para encerrar a uno de los velociraptores, el cual no logra escapar gracias a la ayuda de Lex. El otro velociraptor, que en el grito de Lex le llamó la atención, deja a huir los niños. Los paleontólogos se reúnen con los niños y van a la sala de control. Ya en la sala, el velociraptor intenta abrir la puerta. Los niños que pudieron encerrar a uno sin problemas, deciden reiniciar el sistema y dejar que los adultos tengan sus problemas. Tim solo azara, pero Lex logra hacer funcionar el parque de nuevo. Alan llama a Hammond al búnker para avisar que todo funciona, para que mande ayuda. Que manden los m****os helicópteros. De nada sirve que hayan recuperado las cerraduras. Los velociraptor logran entrar. Alan y el grupo escapan por el techo, aunque Lex casi cae al suelo. El grupo logra llegar al lobby usando el esqueleto de T-Rex para bajar. Cuando están rodeados y sin escapatoria, un tiranosaurio Rex máquina entra a escena y comienza a devorar a los velociraptores. Oportunamente, a la entrada, llega a recoger el grupo Hammond con Ian en un jeep. Finalmente, el grupo huye de la isla en un helicóptero. Y así concluye esta maravillosa historia y resumen. Síganme en los buenos para más resúmenes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!